¿Qué tienes comprado, perro? No, cura. Cura y una flash. Uf, veo mucha gente allí, eh. ¿Qué? Relax. Puedo curar. Hay un muro, Doc. Vale. Hay farmacia. Solo queda un jugador. No, no, no. 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 ¿Qué miedo? ¡Qué miedo! ¡Aveldor! ¿Puedo curar? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Puedo curar? ¡Oh! Tengo flash, tengo flash. Creo que es largo. Te pongo humo. Buena. Buena. ¿Dónde has aparcado el teatro? Buena. Me ha cegado. Mierda. Spike plantará. Y yo también me ceo. ¿Qué? Es que dura… Cuando me ciega alguien, o sea del equipo, o del contrario… Me dura la cegadora y yo no sé la debida, tío. ¡Venga! Hola, ¿qué? ESPENSE. ¿Valas? ¿Qué? No, no sé… ¡Señor, 23! No puedo asesinar. No puedo asesinar. Un bat. No, no puedo. ¿Cómo va? Me haces un botch. No sé. No, no puedo. Ya he puesto el humo Planta y luego ya Plantan verde Bueno Sí, sí Por lo menos tengo molis Si me acuerdo, claro Igual ni me acuerdo Era aquí, ¿no? El moli atrás Ya no me acuerdo, loco Vale, pongo humo ahí Sí, vigilando detrás ¿Caya bien? ¿Tiene operator o algo, no, no? Que yo sepa, ¿no? ¿No? Operator doble Raze close to short Yet Cocina de humo Denegando visión enemiga Bloqueo visión enemiga Bloqueando visión Envigo a la vista en A Recargando Humo va Spike en su sitio Humo va Pero que está la Skype ya de dentro ¿Dónde habéis plantado? La raza arriba La jefe puseo aquí, ¿eh? Yo iría a plantar en C si me hacéis algo aquí En C, en C Me he tenido que cegar yo para... ¿Buena? Ya es Ah, ha pasado el humo Vale, ok Era de esperar, la verdad Mira que iba a tirar la ulti, pero digo, bueno, tengo que romper primero las coliflores No hay nada abierto Nada más cerca de la recta Nada más cerca City Eye flash City ¿Habéis cogido el arma de la raza de larga? Sí, ¿no? La ha cogido la jet Vale, vale Jet long Iba a coger para ir a... Menos mal, que la ha asomado y la ha salido Ha saltado Buena Buena cruzadinha Vamos, jet, más ganas, tío, cómo me corta Smoking heaven Amor Larga, larga, larga Cortina de humo Ya están todos Buena Me quedaba sin bolas Sin bolas Baliza preparada Recargando Jet, sí Sky en ventana, ¿eh? Ahora no pusean, ¿eh? Van 11-11 y se han relajado Sky en ventana A ver, habéis matado uno en A, vamos, ¿no? No sé Ya estamos tardando mucho Yo quería matar a la Sage, que tiene res Pero bueno, igual va a resear Bueno, no creo que voy a resear aquí Smoke off heaven Esto no hay que hacerlo igual, pero... Es que la jet va a venir por detrás seguramente, ¿no? Ah, no, está ahí Lo he visto en el mapa Sí, sí, le he visto en el mapa Y me he girado lo más rápido posible Yo mirando el mapa Porque digo, oigo tiros Tiene que estar por ahí Le ha dado un beso, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Ojo, nos sigue la pista, ¿eh? No me gusta cómo caza la perrilla, ¿eh? No close, ¿eh? Push out Te flasheo Gracias Se ha chocado el halcón Tiro perro, tiro perro Si no es tan cerca yo Te tiro humo, vamos a Si no, ¿eh? Te tiro humo para que te vayas ¿Me puedes curar? No, no No Bueno, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ah, pero... Pero es que tienes que salir de ahí, claro Si, yo le tiro el humo, pero... Ya, ya, pero tienes que salir de ahí 10 segundos te curo Solo tengo un humo, ¿eh? Vale, ¿podemos esperar a la cura o...? ¿Cuánto? ¿Cuántos queda? 3, 2... Lo malo que ya no tienes, perro Ahí está Viper, Viper En larga Dale, nos ha visto Quedan 30 segundos A mí no me espera, no me espera No me espera cerca Ah, pues vamos por corto a nosotros ¿Viene por detrás ya? Me han cegao, me han cegao Por detrás ya, la raza es cerca Ya, por detrás, por detrás ya, tío Estabas moqueando, javen No hay tiempo ya para plantar No puedo, tío Me rodean por todas partes 35 las caras Lo mejor que nos ha salido es puseará, eh Pero bueno Gracias, crack Gracias, crack Vamos a romper esto Bueno, dice, estoy en planta aquí Bueno, no sé si veo aquí ya Sí, sí, estoy bien, estoy bien Nice shot, Reina Aguanto el push, aguanto yo el push Dos más, dos más aquí Ira, ira, ira Dos más en C Two more, sí Let's go, wey La Viper es la que tendréis Voy a tener que ir yo por corta Pero os tengo que smokear primero Has smokeado, has smokeado, javen Voy a corta Tiro perro Llega la jet por detrás, eh Tiro ahí como si que voy Esa mierda de arma no me gusta en nada, tío. Tengo la ulti, voy a dar toda la vuelta, que no me espere. 12 balas, de sobra, que se abra el cielo, a cubierto, a cubierto, let's go, los atacantes ganan. ¡Mine! ¡Mine IQ! ¡Mine IQ!